Ya me voy De esta tierra querida Donde muchas Pobrezas he pasado Ya me voy Con el alma herida Tierra ingrata Jamás te olvidaré Ya me voy Con un nudo en la garganta Pues aquí dejo A mis padres Y a mis hijos Mis hermanos Y a mi esposa Querida Tierra ingrata Jamás te olvidaré Yo les digo a mis amigos Y hermanos queridos Que aunque vivan En estas tierras del norte Llenos de comodidades Nunca olviden esta tierra Pobre y querida Que nos vio nacer Siempre nos dio de poder ¡Viva México! Tierra ingrata Yo siento al dejarte Una tristeza Pues la cuna Tú me diste Ya me voy Con el alma herida Tierra ingrata Jamás te olvidaré Ya me voy Para tierras muy lejanas A buscar La fortuna Y el consuelo Y quizás Nunca vuelva Yo a mirarte Tierra ingrata Jamás te olvidaré Tierra ingrata